Y, bueno, mirá, este es el pueblo, está con el mismo país, loco. ¡A la Argentina! ¡A la Argentina! Y me va a buscar la joven para que perdiven una gallina. ¡A la Argentina! Bueno, Diego cantando a través de toda noticia. Diego, ¿qué pasó en el minuto, en los 2 minutos 30 y en los 6 minutos, con los goles de Martín Palermo? ¿Qué te pasó? Mirá, yo, acá dicen que derrotes de River. Yo, yo no lo creo, viste, pero... Pero igual salí a la ventana a ver si alguien desea algo. Pero yo, cada vez que River gana un partido, aunque sea amistoso, viene lo boludo. Bueno, nunca me agredieron, nada. Pero bueno, yo también le grité el gol como nunca. Como nunca porque... Si ahorita nosotros también tenemos... Ellos tuvieron un montón de años para gritar. Nosotros estábamos un poco relegados. Pero ahora, ahora somos el equipo más feliz del mundo. Y ustedes van mal. Diego, el Pepe Basualdo tenía debajo de su camiseta, otra camiseta con tu foto. Sí, sí, me prometió que iba a jugar con esa. Y yo, realmente, al Pepe, al Pepe le agradezco, lo quiero mucho. Y le dije que siga saliendo en televisión. Sí, él se lo merece. Todos los boludos, y se llenaba por Pepe otra vez, acá, allá. Se mueren por ir, pero por el que irán no van. Entonces, el Pepe va y sí, pero sí es parte de la historia del fútbol argentino. ¿Qué te pareció, Riquelme? Maravilloso, maravilloso. Se puso el equipo al hombro. Y, bueno, tiene la personalidad que años atrás no tenía. Pero después se hizo unido de la pelota. Y esto es lo que le pidió Beira en su momento. Y ahora se lo pide seguramente Yanchi. ¿Qué te pasó en el minuto 12, más o menos, con el gol de Roberto Carlos? Mirá, yo, no sé si ustedes vieron mi buena caliente el domingo. Yo dije que a mí no me importaba Figo, no me importaba Raúl. A mí me importaba Roberto Carlos porque es un fenómeno. Y aparte, por la calidad que tiene. No hay un jugador brasileño que tenga la pegada y la visión de juego. La visión de juego que tiene Roberto Carlos. La visión táctica y cómo plantó el equipo Carlos Bianchi. ¿Te pareció acertado? Mirá, decir que me pareció acertado o no, queda renegado. Porque salió de años desde el vestuario. Dos a cero, ya la táctica ya cambia. Los mismos jugadores ya quieren despedirse dos a cero. Pero está bien, Boca no se desesperó ni con el gol de Roberto Carlos. Y siguió manejando el partido como seguramente lo había planificado Bianchi. Acá están saliendo cables. Dice que el plantel de Boca dedican, por supuesto, triunfo a sus familiares. Pero también te lo dedican a vos. Y Martín Panermo está dedicándote los dos goles para vos. Bueno, sí, Martín es un agradecido. Yo quería mucho para que venga a Boca. Lo digo hoy, aunque otros se cuelguen los laureles. Sí. Pero yo fui el que le rompieron los chabones a Macri para que lo traía. Lo mismo que el mellizo y Gustavo. Ahora, qué difícil para Martín Panermo volver de una seria lesión. Y sufrimos cuando Boca pasaba por momentos malos, ¿no? En los centros, que tiraba Figo. Pero prácticamente Real Madrid no nos conmovió como otros equipos. No sufrimos tanto como sufrimos, por ejemplo, en San Pablo con el Palmeiras. Mirá eso, Diego. Eso es maravilloso. Diego, ¿traes suerte de cenar con Naomi Campbell? ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo? No sé, alguien me contó que estuviste cenando con una diosa, dicen. Fue un almuerzo, no fue una cena. Fue un almuerzo. ¿Traes suerte? ¿Traes suerte, hijo? Que un hincha de Boca almuerce con ese bombón. No, no sé qué sé. Ese sueño de todo caos de ganar una copa afuera. No sabía lo que fue la Libertadores también. Que fuimos con Dalmas. Que teníamos todo Brasil en contra. Y bueno, entonces, los que ganaron la copa afuera nos dio a hacer Miami un prestigio. En casa, en casa. Que no tenía ni que abrir a Guiñarino. Porque no fue. Pero bueno, íbamos a ir a Japón. No me dejaron entrar a mí, dejaron entrar a Fujimori. Que vendió droga, falsificó, se llevó fortuna. Pero bueno, entonces, los japoneses son justos. Justo las pelotas. Diego, tu partido de despedida, con Boca, con la selección, ¿cómo? No, yo no voy a despedir más. Yo sigo jugando a la pelota. El día que empiece la despedida, te lo voy a comunicar primero a mi amigo, a Guillermo. Y después se encargará de hacerme un homenaje. Porque jamás me voy a despedir de la pelota. Seguro. Y es lo que te estaba reclamando la hinchada. Diego, Diego, era lo que coreaban cada vez que pasaba algo bueno. Cada vez que pasaba algo bueno. Bueno, lo que pasa es que se hizo carne cuando la selección de Pasarela, que era Riversión, no era selección. Estaban todos poderes de Rivers. Pero por eso también la gente gritaba Maradona o Diego, Diego.